San Francisco dio lugar al humor, a la buena mesa y a la canción. Nuestro servicio de radio y televisión, como ustedes saben, hace años viene acompañando con la difusión pública, con una transmisión de calidad, la realización de los festivales más importantes que se hacen en esta provincia. Agradecerle a todos los que han hecho posible esto. Acá hay mucho, pero mucho trabajo comunitario de todos los vecinos de San Francisco, de las colectividades. A pesar de la lluvia, la primera jornada fue un éxito. 15.000 almas se dieron cita en la rural. Luciano Pereira fue uno de los momentos más emotivos. Hay que fomentar las costumbres y la cultura que tenemos en la Argentina. Y en un país donde a veces estamos hasta por ahí un poco agresivos, un poco malos en los tratos hacia el otro, hacer un festival de esta manera, con el humor, hace falta, nos hace bien. Y bienvenido sea. Los encargados de generar carcajadas, por supuesto, los humoristas, fueron los grandes protagonistas de la noche. Así estuvieron Chichiloviale, el Chango Juárez, el Mudo Esperanza y Marcos Sontivero. Normalmente a los humoristas nos tenían bastante abandonados los festivales, porque el costo del humorista prefieren tenerlo, no estoy criticando, estoy contando como es, en un cantante, en un grupo de baile, en un solista, así que está bueno que hagan esto. Ya en Córdoba no se hace esta reunión tampoco de todos los humoristas, y somos tan amigos, somos tan divertidos, ahí estamos comiendo juntos, nos hablamos más cara todo el día, la pasamos de 10. La verdad que para los humoristas es muy importante que haya un festival que tenga base de humor, porque todos tienen el folclore, la doma, bueno, ahora un festival del humor, una inquietud que ha tenido el Intendente Martín y bueno. Mira, estoy más feliz que un testigo de Jehová en un negocio de timbre. Claro.